Puertos entrerrianos, infraestructura para la competitividad. Reactivamos nuestro sistema portuario para que nuestra producción sea protagonista en el mundo. Para generar mayor valor agregado y más trabajo para los entrerrianos. Para ofrecerle a nuestros productores soluciones logísticas con alta eficiencia y bajos costos. Y consolidar nuestra soberanía portuaria que garantiza el crecimiento regional. Cuentas Claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos.